Específicamente por José Manuel Olivares, quien del lado de Colombia a la fuerza y violando la orden del presidente Nicolás Maduro del cierre de frontera en función de la prevención del orden público, de la prevención de cualquier agresión, un grupo de apátrida, de traidores a la patria, han comenzado a lanzar las vallas que separan la policía migratoria de Venezuela de la policía migratoria de Colombia. Lamentablemente, dos traidores manejando dos BN4 de la Policía Nacional Bolivariana, trataron de atropellar al remanente Pinto y al general Noroño, jefe de la SODI, quien estaba allí en el puente internacional. Hasta este momento se llevaron por delante y está herida una policía nacional bolivariana y una periodista chilena. Denunciamos ante el mundo, denunciamos ante el mundo lo que veníamos diciendo todos estos días. El traidor a la patria, Guaidó, quiere sangre. Está sabiendo de sangre porque fue la orden que le dio Donald Trump. Lo veníamos diciendo. Habíamos alertado que entre ayer y hoy el gobierno de Colombia montaría un falso positivo. Habíamos dicho que se atreverían incluso a disfrazar a paramilitares colombianos con el doloroso uniforme. Porque va a atacar a personas civiles, hombres, mujeres y niños. Ya Colombia lo ha hecho en múltiples oportunidades. Ellos son el campeón de los falsos positivos y también el gobierno de Trump. Así que eso de hoy, ¿qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso positivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apatrios opositores. Pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz. Y aquí estamos rodillas en tierra.